La producción agropecuaria que viene tiene el desafío de hacer interactuar las tecnologías existentes en base a la detección de un problema y todo eso en tiempo y forma. Con ese concepto en el horizonte, la empresa Dupont Agro presentó esta semana una visión más integrada de un fungicida con un fosfito, manteniendo de esta manera las enfermedades a raya y aumentando las defensas naturales. El resultado, cuatro modos diferentes de control. La consolidación de un año niño con más lluvias de lo normal representa más que un incordio para realizar las labores agrícolas. El escenario húmedo anticipa mayor riesgo de ataque de enfermedades. En este sentido, Marcelo Carmona repasa cómo impactan estas condiciones en el rendimiento y advierte la necesidad de fortalecer la prevención a partir de una integración de tecnologías disponibles. Es importante tu pregunta porque generalmente no nos detenemos a pensar cuál es el impacto. Seguramente mayor productividad puede ser uno de los factores que genera un año niño en aquellas regiones donde haya sorpresivas, irregulares y copiosas lluvias. Pero también hay un canopeo denso, un aumento del número de horas de mojado, un aumento de la propagación de hongos, quizás enfermedades que reemerjan y también fundamentalmente los ciclos de infección son múltiples y más rápidos. Y eso hace que muchas veces los fungicidas tengan que tener mayor capacidad de prevención y que fundamentalmente se piense en colaborar con coachuvantes o con determinadas sustancias para mejorar la penetración de cutículas que se engrosan fundamentalmente cuando ocurren estos años donde hay cambios climáticos importantes de temperatura y de lluvia. Marcelo, y teniendo en cuenta que esta campaña niño va a tener muchas precipitaciones, cuáles son las enfermedades que fueron creciendo en los últimos años en el cultivo de soja y que hay que tener en cuenta en el lote. Uno hablaba de enfermedades de soja hace 20 años atrás y hablaba de esclerotina y hoy tiene que estar hablando de otras enfermedades que están más ligadas a los rastrojos o a las variedades, especialmente las enfermedades de fin de ciclo. Hay que prestarle mucha atención a las enfermedades de fin de ciclo que si bien no son visualmente destructivas, son monetariamente dañinas porque se llevan entre un 10 y un 20% de rendimiento. La manchojorrana es una enfermedad que apareció y que luego transcurrió una o dos campañas y hoy está en una incertidumbre de una reemergencia. Igual hay que estar atento. Y lo que ha crecido fuertemente, especialmente en el cultivo de soja, son las pudriciones de raíz y tallo. Las pudriciones de raíz y tallo han tenido una expansión y una colonización en el cultivo que fue sorpresivo y que tiene mucho que ver con la muerte súbita, con la cancrosis, especialmente en el tallo y fundamentalmente también lo que es especies de fusarium, pero también risoptonia, fitium, fitophthora, es decir, un grupo de enfermedades que muchas de ellas pueden estar en el suelo o a veces son llevadas por la semilla que generan pudrición de raíz y tallo y que no hay muchas maneras de manejarlo. Un hongo emblemático en este aspecto es macrofomina fasciolina, que si bien no está asociada en los niños porque se asocia más a temperaturas cálidas y estrés hídrico, ha tenido en algunas regiones y en algunos años un particular daño en el cultivo que fue significativo. ¿Cuál es la relación que hay entre los milímetros de lluvia y la aparición y severidad de las enfermedades de fin de ciclo? En general, especialmente en enfermedades de fin de ciclo, nosotros hemos trabajado mucho desde la Facultad de Economía de la UBA sobre los impactos que tiene sobre el cultivo, no solamente a nivel de rendimiento, sino también en calidad de semilla y fundamentalmente cuántos milímetros de lluvia y a partir de qué momento son claves para evaluar ese daño que finalmente ocurre en R6 y R7. Decididamente, a partir de R3, todas las condiciones que tengan que ver con la cantidad de lluvia y el tipo de lluvia tienen una influencia directa con lo que va a ocurrir en R6 y R7. Y eso lo ayuda al productor, al asesor, a anticipar algunas medidas de manejo, como el control químico, en una situación y en un escenario de plantas de soja que no muestran síntomas alarmantes, como son las enfermedades de fin de ciclo, porque están en R3 y R4 y todavía no se estableció definitivamente sus síntomas. Carmona destaca cómo pueden activarse las defensas naturales de las plantas a través de inductores y cuantifica el aporte de los sofitos. Los procesos naturales de defensa han sido desechados, postergados, minimizados en cultivos extensivos. Sin embargo, son muy valiosos en cultivos como la vid, las hortícolas como la papa, tomate y también en cítrico. Sin embargo, resulta paradójico que nunca haya habido trabajos de investigación fuertes en cultivos extensivos en relación a los sofitos o los mecanismos de defensa en particular, o por lo menos que sean de aplicación práctica para el productor y el asesor. Y en ese aspecto la fotoronomía fue pionera y ha generado mucha investigación al respecto y hemos encontrado realmente buenos datos. Buenos datos que ayudan al productor a manejar hongos de suelo, por un lado, como es el caso de macrofomina, o inclusive, en conjunto con los fungicidas, manejar enfermedades de fin de ciclo de una mejor manera. ¿Y por qué digo de una mejor manera? Porque los sofitos tienen una buena compatibilidad ambiental, hacen tareas que los fungicidas clásicos no lo hacen, pueden moverse por floema, y además aumentan el espectro de control que los fungicidas no lo hacen. Lo que sí quiero quedar claro es que no son rivales, ni son competidores de los fungicidas, sino que son complementos y que acompañan el accionar de los fungicidas. Marcelo, ¿y cómo es que actúan estos inductores en los mecanismos celulares de defensa, generando un aumento de las mismas? Cada vez que a una planta se le produce una herida, o tiene una invasión o una infección de un patógeno, se desencadena internamente una serie de mecanismos metabólicos y genéticos para producir sustancias que para nosotros podrían ser anticuerpos en los seres humanos. Para las plantas son fitoalexinas o son proteínas relacionadas con la patogénesis, como enzimas glucanasas, quitinasas, etcétera, que aumentan su producción, o sea, hay más cantidad, y se ponen en preparación a la planta para defenderse de esa invasión. Lo que hacen los inductores es algo parecido a lo que hacen los patógenos, pero sin el daño, obviamente, que genera un patógeno. Es decir, preparan a la planta a través de una señal química, en este caso los fosfitos, que desencadena internamente esa señal química, para provocar este aumento de defensas naturales. Y por lo tanto, va a encontrar una planta que frente a un futuro inmediato de un ataque, se la va a encontrar con muchas más fortalezas en la defensa, con muchas más defensas, ante esa posible inmediata infección. En los últimos años en Argentina se ha presentado un crecimiento de las malezas difíciles, sobre todo a la herbicida de glifosato, como la combinación de este con el fonfito de manganeso, puede aumentar su eficiencia. Los trabajos en general que se han hecho en soja, cuando salió la revolución tecnológica de la transgenia y el acompañamiento de la herbicida, fueron bastantes lineales, fueron bastante estructurados, y muchas veces se ha traído consecuencias y efectos indeseados, ese mantenimiento durante años de este paquete tecnológico. Entre ellos, observamos que hay un incremento en las pudriciones radiculares. Desde la Facultad de Economía se ha demostrado que el glifosato ha generado un aumento, especialmente en el caso de la macrofomina, en sojas transgénicas. Y esto ha generado y ha sido consecuencia por una bajada de defensas que hace el glifosato, especialmente de algunas enzimas. Por el contrario, una alternativa viable, sin perder los efectos del propio glifosato, es acompañar al glifosato con el fosfito de manganeso. El fosfito de manganeso, de alguna manera, levanta, compensa, pone en saldo, en balance, la caída de defensas que provoca el glifosato, porque el fosfito aumenta las defensas. Y por otro lado, el manganeso, que muchas veces puede ser secuestrado, puede ser inhibido por el glifosato en la disponibilidad hacia la planta, este manganeso, del propio fosfito de manganeso, también aporta ese secuestro eventual que ocurre del manganeso. Por lo tanto, son excelentes complementos entre sí, y de alguna manera, los ensayos y los trabajos y la tesis de posgrado, en este caso, que se llevó a cabo en la Facultad de Economía, por la ingeniera Les Garay, ha mostrado claramente que disminuye la intensidad de ataque cada vez que se pudo haber aplicado el glifosato en mezcla con el fosfito de manganeso, de un hongo de suelo. ¿Y cómo podemos llegar a cuantificar el aumento de las defensas y el potenciamiento de los productos cuando se combina un fosfito con un triazol y una estrovirulina? Cuando uno utiliza una mezcla de estrovirulina con triazol, más el fosfito, como es en este caso, nosotros encontramos que la estrovirulina previene, el triazol cura, el fosfito aumenta las defensas, y si es de cobre, el cobre aporta lo que secularmente ha mostrado, que es un impacto en el manejo de hongos y especialmente también de bacterias. Entonces, todo eso son cuatro líneas de defensa o de protección que, por un lado, lo hace y lo transforma a un fungicida clásico en, además, un activador del genoma vegetal, gracias al fosfito que se incorpora. El momento de aplicación es un enigma, es un misterio. Muchos técnicos lo han resuelto a través de la recomendación fenológica. Se acaba el enigma y el misterio a través de la recomendación de aplicar NR3, pero en realidad no es la solución técnica, porque la aplicación por fenología no es la solución técnica al uso de fungicidas para el control de enfermedades de fin de ciclo. Lo que tratamos de entender nosotros es que existen otras variables tangibles, cuantificables para el productor, como, por ejemplo, la lluvia, el tipo de lluvia, los años de monocultivo, etcétera, un paquete que forma parte de un sistema que le va a permitir, sin necesidad de cuantificar a las enfermedades, el momento más adecuado para su control. Y esto llevó años de trabajo con investigaciones entre la región pampeana y en el país, inclusive el propio Tucumán, donde, en definitiva, el productor, en menos de un minuto, evaluando con un sistema práctico, ágil, dinámico, puede encontrar en variables que cuantifica, como la lluvia, los años de monocultivo, o el ciclo de cultivar, etcétera, la mejor manera de controlar enfermedades que jueguen a las escondidas con ellas. La complementariedad de productos químicos y biológicos está cambiando la forma de pensar soluciones para el control de enfermedades e insectos. Sin lugar a dudas, siempre hubo una antinomia entre lo químico y lo biológico. Siempre los que generaban el control biológico se creían dueños de la protección ambiental. Y los que generaban las protecciones químicas se creían dueños de tener bajo dominio a los patógenos o a los enemigos que quisieran controlar. Ni uno ni el otro. Es decir, acá empieza a pensarse en un complemento, en una integración, en una suma, donde ambos pueden ser compatibles. Desde distintos lugares, desde la semilla uno y desde la parte foliar otro, o en conjunto de encontrar microorganismos de control biológico, en conjunto con moléculas químicas, como el caso de los fofitos, que pueden llegar a ser compatibles. De hecho, tenemos trabajos interesantes como tratamiento de semillas de fofito con controladores biológicos, como es el caso de vacilos o pseudómonas, que han dado realmente éxito muy importante. Y eso es unión de lo químico con lo biológico.